El aumento de los índices sintéticos de calidad de las instituciones educativas Sor María Juliana y Agrícola de Zaragoza les mereció un reconocimiento por parte del Ministerio de Educación Nacional. El premio será recibido este lunes en Bogotá por los rectores. Son 275 millones de pesos para el Sor María Juliana y 166 millones para la Agrícola de Zaragoza. Bueno, nosotros estamos mejorando el índice sintético de la calidad, allí hay mejora de los estudiantes de la parte académica, en el ambiente escolar, en la retención, en la reprobación. Eso ayuda a que nosotros estamos aportándole algo a la educación del país, haciendo que nuestros estudiantes vayan más a la escuela, permanezcan en ella y sean mejores estudiantes cada día. Eso nos lleva a que tengamos mejores ciudadanos mañana. Bueno, ese dinero es un incentivo que nos da el gobierno para cada uno de los funcionarios de la institución. Eso lo pagarán ahorita en el mes de junio, con el sueldo que nos pagan. Es un incentivo para cada docente. Adicional a ello, la institución educativa Zaragoza también recibirá un premio consistente en mil cuadernos, dos computadores y un video BIM, por haber ganado un concurso de fotografía durante la realización del Día D de la Educación. No, pues nosotros el Día E hacemos varias tomas de lo que está ocurriendo dentro del ejercicio de la calidad y se subió una de las tantas y fue la mejor. Bueno, pero hablemos de la fotografía. ¿Qué muestra esa foto? No, muestra el ambiente que está trabajando. Allí los profesores están reunidos, los papás están reunidos, haciendo equipo y hay una buena imagen. ¿Y quién tomó la foto? Eso lo toman los profesores y luego ellos revisan las fotos que se tienen porque nosotros debemos dejar evidencia fotográfica de lo que está ocurriendo ese día. Entonces, así como tú vienes ahora al foro y puedes ver que hay fotografías, gente tomando fotos, filmando para que queden pruebas de la convivencia de este foro. Bueno, pero algo debieron ver en la foto, integración de la comunidad educativa. ¿Qué vieron en la foto para premiarla? Sí, es decir, se ve un buen ambiente, la gente está muy contenta, la alegría que se ve en la fotografía, la imagen del colegio. Tú has ido al colegio, el colegio tiene una muy buena imagen. Bueno, ¿y quién la tomó? ¿Qué profesor o qué alumno? Bueno, esta fotografía fue tomada por el orientador escolar, Fabián Montoya, y quedamos muy contentos con eso.